Hola mi gente de ya, ¿cómo estás? Espero que te encuentre súper bien, el día de hoy tenemos un nuevo video. El día de hoy vamos a estar probando una escala que realmente me han pedido demasiado, me hace muchísimo tiempo y la verdad es que la he dejado ir. No sé por qué realmente. El día de hoy vamos a estar probando la escala más lisos. Pero antes de empezar, me gustaría que te suscribas a la página de la descripción, receta la página de la descripción, me gustaría hacer un nuevo video y sin cambio en redes sociales que en todas las redes sociales publico cosas diferentes, así que bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar probando esta escala que realmente me llama muchísimo la atención y creo que nos va a ir súper bien, realmente siento como que una buena vibra. Este producto nos va a encantar, lo vamos a amar. Y más para nosotras las onduladas rizadas, que bueno, tenemos patrones rizados por un lado, onduladas por el otro, entonces como que tenemos una ensalada de patrones en el cabello y yo creo que esto nos va a ayudar bastante a que se definan ambos patrones. ¿Por qué? ¿Tú te preguntarás? No sé, es algo que presiento. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la prueba del aroma. Lo voy a agitar un poco porque la tengo desde hace mucho tiempo ahí. Vamos a ver cómo es este aroma. Tú sabes que yo soy muy obsesionada con el tema del aroma y me encanta que los productos tengan un aroma espectacular, que me queden en el cabello. Así que vamos a ver cómo huele. ¿Cómo te puedo yo describir cómo huele esta escala? La siento que huele como fresco, tiene como un aroma... Es que no sé cómo explicarte, siento que es como un fresco y cosmético a la vez, entonces no me decepciono, pero tampoco es que me encanta. O sea, el aroma no está mal, yo la verdad esperaba que oliera como dulce, así como la don escala. No sé por qué. De calificación creo que le voy a dar un 6 de 10, porque ya como te digo, amo que los productos tengan un buen aroma. Y en este caso, siento que no cumplió la expectativa. Ahora sí, vamos a ver los ingredientes, a ver qué tal. Desde que yo conocí esta escala, pensé que esta escala era más hidratante, que iba a ser un poquito más líquida, aunque el tema de la textura lo vamos a ver ahora más adelante. Me di cuenta que tiene proteínas, entonces eso para mí me sorprendió un poco, porque, no sé, pensé que no iba a tener proteínas. Y que va a ser solo un producto hidronutritivo, pero bueno, vamos a ver los ingredientes, a ver qué tal. Al inicio de los ingredientes, podemos ver que tiene los ingredientes que se encuentran en la mayoría de las escalas, que es aqua, citrilo, alcohol y cetrimodium cloride, que son ingredientes hidratantes. La manteca, carité, que está en todas las escalas. Ahora sí, empiezan las proteínas. Hidrolycer rice protein, tiene extracto de maicena, hidrolycer wet protein, hidrolycer soy protein, tiene carbocisteine, preonine, serine. Creo que esas tres son aminoácidos que se comportan como proteínas. Son muy buenas para las personas que tienen porosidad baja, entonces esto suele penetrar muchísimo más rápido al cabello. Y ya luego podemos ver los ingredientes concebantes, pantenol. Los ingredientes no están para nada mal, me parece bastante bien. Lo que sí es que siento que está cargadita de proteínas y, bueno, tiene ingredientes hidratantes. Yo considero que nos puede ir bastante bien. En mi caso, mi porosidad es media alta, porque me estuve pintando el cabello en una época, entonces sí, me vienen bien las proteínas. Pero bueno, si tú eres porosidad baja, no creo que te vaya a ir bien, a menos de que solo la uses como mascarilla, una vez al mes aproximadamente. Pero bueno, tú sabes que cada cabello es un universo, entonces es cuestión de que la pruebes si es que de verdad quieres esta escala. A ver qué tal te va. Si es una escala que es para cabello liso, yo considero debe tener una textura ligerita, porque bueno, las chicas que tienen el cabello lacio, la mayoría, no todas se secan el cabello, se lo planchan, entonces no es aconsejable que utilicen mucho producto en el cabello, porque si no puede quedar un poco grasoso. También si las chicas onduladas rizadas, que solemos utilizar productos como más ligeritos, así como las que tienen el cabello liso, necesitamos productos líquidos, ligeritos, que nos vaya a quedar bastante bien para no generar peso. Pero bueno, vamos a ver cómo es la textura del producto. Tiene una textura media, media, ligera, pero tampoco es tan líquida, porque de hecho, cuando probamos la escala banana, nos dimos cuenta de que es súper líquida, al igual que la amido de vino. Este es término medio, la verdad que no está nada mal, y también la textura o el color de la cremita es como un color transparentoso, entonces podemos ver que es un poquito más ligera que espesa. También la cuestión es saber jugar con la cantidad de producto que te apliques en el cabello, que no te vayas a pasar de cantidad para que te quede, pues, mucho mejor la definición. Sigo teniendo esa expectativa alta, así que bueno, vamos a probarlo como mascarilla, a ver qué tal. Bueno, gente, ya probé la escala my fleeces como mascarilla, y ¿qué te puedo decir? Ya me ves muy contenta, y es porque me fue súper, súper bien. Realmente me encantó. Siento que penetró bastante bien en mi cabello, siento el cabello bastante fuerte, lo siento manejable. Me pude desenredar súper bien en la ducha, cosa que me encanta que las mascarillas me hagan esto. O sea, es un plus. Yo sé que las mascarillas no están como que formuladas para que te desenrede el cabello en la ducha, para eso está el acondicionador, pero que un producto haga eso, o que una mascarilla lo haga, para mí es un plus, porque la verdad, me encanta desenredarme el cabello en la ducha. Aquí me quedé sin audio. No sé qué está pasando con este micrófono, pero lo que te contaba es que esta escala me encantó como mascarilla, porque me desenredó bastante bien. Siento mi cabello bastante hidratado, bastante sedoso. La verdad, le voy a dar 10 de 10 como mascarilla, porque se lo merece, y lo voy a seguir utilizando como mascarilla, porque de verdad es que me encantó, me encantó. Si tú eres de porosidad baja, sí te recomiendo esta mascarilla, pero sí utilizarlo quizás dos veces al mes, no tan seguido, como para las de porosidad alta, pero de verdad me encantó como mascarilla. Entonces ahora vamos a probarlo como crema para peinar, a ver qué tal nos va. Ahora vamos a probarla como crema para peinar. Voy a positar el producto acá. Y lo que voy a estar haciendo es aplicar el producto por todo el cabello, bueno, por cada sección. Antes lo solía aplicar pues por cada sección, pero como tengo el cabello un poco más largo me va a generar peso, entonces bueno, eso no es lo que queremos. Así quedaría el producto activado en mi mano y lo vamos a aplicar. Voy a distribuir el producto con el cepillo. Ahora voy a aplicar del otro lado. De la misma manera, voy a activar el producto. Ya dividí mi cabello en dos secciones, entonces vamos a empezar a definir. Voy a estar definiendo con el de Mom Rush, el mismo de siempre. Voy a subir para generar volumen. Le doy la vuelta al cepillo. Meñamos, meñamos, meñamos y scrunch. Ahora vamos en esta parte de atrás. Hacemos lo mismo. Le doy la vuelta al cepillo. Meñamos, meñamos, meñamos y scrunch. Debo decir que se está definiendo bastante bien. Siento que mi rulito como que está dando la vuelta y esto me encanta. Va pintando bien la cosa, entonces bueno, voy a definir de este lado. A ver qué tal. Así se ve en ambas secciones. Realmente siento que se está definiendo muy, muy bien. Me está gustando el resultado que veo. Voy a definir por completo y ya regreso para enseñar este resultado y también me voy a secar con el difusor para que este video no se haga eterno. Le voy a mostrar el resultado a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Qué tal ves el resultado? A mí realmente me gustó bastante. Siento que tuve bastante definición, solo que bueno, en ciertas partes como que quedó un poquito de frizz y no tan definido, pero mi teoría es porque apliqué el producto por todo el cabello y como que le faltó producto un poco. Pero yo sé que esto lo puedo probar próximamente aplicándome el producto por secciones, quizás con poquita cantidad para no generar tanto peso. Al igual que en esta parte aquí de adelante, este mechón le faltó producto. Cuando no aplico producto en mi cabello, tiende a quedar así, entonces creo que es eso que me faltó. Me faltó un poquito de producto. Pero apartando de eso, me gustó bastante el resultado. Tengo bastante movimiento. Siento el cabello pues definido en las áreas donde sí deposité producto. La verdad es que me gustó bastante. Me sorprendió. Sé que lo tengo que probar con gel próximamente o con un mousse también para ver el resultado. Eso lo estaremos probando en Instagram. Así que me puedes seguir por allá para que veas ese contenido. Pero realmente pues me gustó bastante, la verdad. Que sí, no sé qué calificación le das tú. Tengo volumen también. Siento que me gustó mucho, mucho. Le voy a dar una calificación de 8 de 10. Ahora, el aroma no se siente para nada en el cabello. El aroma se pierde. Y como comenté anteriormente, no me gustó para nada el aroma. Así que eso para mí me pone muy feliz y contenta. Habría que ver si la definición dura el día de mañana. Si dura la definición hasta el segundo día. Creo que sí, la verdad. Porque bueno, también ahorita son las 5 de la tarde y creo que ya no voy a hacer más nada. Entonces bueno, así que te voy a enseñar el día de mañana a ver qué tal queda el cabello. Este es mi cabello el segundo día. Como puedes ver, se me bajó bastante el rizo. Pero esto es normal porque no utilicé ningún tipo de fijación. Y esto me pasa también porque tengo el cabello largo. Tengo peso. Pero bueno, tampoco podemos dejarle toda la culpa a la escala. Sin embargo, lo vamos a probar próximamente con un gel. Así que sígueme en todas mis redes para que veas cómo queda con un gel. Pero por ahora lo veo bien. Y bueno mi gente, dime acá en los comentarios qué tal te pareció este resultado. Si la has probado, si te fue bien, si te fue mal. También coméntame cuál es tu tipo de patrón de rizo para así ayudarnos entre todas y entre todos. Para saber pues si vale la pena comprar este producto o no. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y también presiona el botucito de gracias para aportar a mi contenido. Así que bueno, también déjame en los comentarios cuál otra reseña te gustaría ver acá en el canal. Nos vemos en la próxima. Bye.